Llega hasta Tochimilco la exposición de paisaje cartográfico nuevo hispano de Tochimilco, un material que muestra el patrimonio cultural de este bello e histórico municipio, el cual llega en coordinación con el Ayuntamiento de Tochimilco completamente gratis en el Zócalo Municipal. Felipe Morales, jefe de Turismo y Cultura Municipal, en entrevista explicó que la exposición da un recorrido por San Francisco Huilango, el pueblo de Tochimilco, su territorio y la jurisdicción, pero también lo enlazarán con una exposición fotográfica. En las cementeras de los conejos es el nombre castellano de Tochimilco, es una población de origen prehispánico que por su riqueza y tradición es uno de los más estudiados en el estado. De las imágenes novohispanas tochimilcas se conservan hasta nuestros días un número aproximado de 120, entre ellas se eligieron 7 correspondientes. Al fondo mapas, planos e ilustraciones del Archivo General de la Nación y son los que se expondrán alrededor del kiosco a partir de este 24 de febrero y permanecerán hasta el 30 de abril. Todo esto se hace posible también gracias a la intervención e interés del presidente municipal, Aurelio Tapia Dávila, quien permanece trabajando en cultivar y conocer los orígenes del municipio como parte de la preservación de su historia y de su origen. Gracias por ver el video.